Música 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 Estoy muy decidido Para hablar contigo Los nervios se me contan Pero el corazón de ti Estigo aquí Aquí Diosito dame una ayuda Para lograr enamorarla Con mi sinceridad Y mis propias palabras A mí A mí Princesita Mi corazón no palpita Si no logro una visita Donde quiera que tú estés Princesita Cuando veo tus labios rojos Todo, todo paraliza Y solo importa tu cara Princesita Abre tu pelo con la brisa Jesús me modifica Que la vez me da placer Princesita Ando cruzas por mi lado Tu corazón me hipnotiza Me prizo y no sé qué hacer Princesita Princesita El amor llegó a tu puerta De este hombre cariñoso Que hoy se muere por ti Princesita No ves que me cojo rojo No ves que me vuelvo loco Buscando que diga sí Te prometo Ser un novio cien por ciento No ves que me lo merezco Llevo un tiempo tras de ti Princesita Quiero que seas mi princesa Me lo dice tu belleza Cada niño es de mí Princesita Yo lo sé Mi 21 Me lo dice Real Gracias.